Vencer, sonríele a la vida que la vida... Curiosidades y más presenta Elizabeth Gutiérrez le reclama a William Levy por compararla Los famosos actores de telenovelas William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se encuentran en su mejor momento, ya que tal parece que están distanciados y que podría ser el fin definitivo de su relación amorosa. Y es que ahora la famosa presentadora publicó un video en sus historias de Instagram dentro de un auto y mostró la canción que estaba sonando, y era The One Pero No Como Yo, de Karin León junto a Kanye, y ella mostró el cielo lleno de nubes mientras sonaban las letras. Si escucha en el video que compartió la actriz y conductora, también se oye lo siguiente de la famosa canción. Y es que la madre de los hijos de William Levy enfocó el cielo que se veía nublado. En el video que compartió la ex de William Levy lo acompañó con la descripción. Me encanta esta canción, a lo que sus fans rápidamente sacaron conclusiones de que dicha letra eran claras indirectas hacia el padre de sus dos hijos. Y es que el cubano y la mexicana llevan poco más de dos décadas como pareja, nunca se han casado y han tenido varias altas y bajas en su relación. Algunas de ellas se atribuyen a supuestas infidelidades por parte del actor. Parecía que la más reciente y supuesta crisis entre ellos había sido presuntamente superada, pues se les había visto de nuevo juntos desde el pasado día de Acción de Gracias, pero se sospecha que ahora la situación podría haber cambiado. Las sospechas se basan a partir de que ella dejó de publicar momentos junto a él, tal como lo había hecho hasta inicios de este año. Además, hay quienes ya notaron algo que consideran aún más revelador, y es que los actores de nueva cuenta se han dejado de seguir en su Instagram. ¿Y tú qué opinas? ¿Por qué crees que han estado publicando diversos videos, tanto Elizabeth como William Levy? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.